Hola, soy Leo Calizaya, arquitecto y artista plástico. Hoy veremos la creatividad y percepción del espacio a través de la gráfica y la forma. Para ello, hicimos un estudio previo de los distintos materiales y técnicas para elaborar un sketch arquitectónico. En esta ocasión utilizaremos las acuarelas, marcadores y grafos de distintos números. Emplearemos pinceles con cerdas suaves en su preferencia, que van desde las más finas, medias y gruesas. También haremos el empleo de material no convencional, en este caso el café. Me valdré deslambientas como ser una espátula de pintor y una regla metálica, que me ayudará a formular líneas precisas en el dibujo. Bueno, el soporte. El soporte es el primer reto que todo creador enfrenta, ese temor a la nada. ¿Cómo se vence eso? Solo con la práctica. Empezamos con una composición muy clásica, que es a través del 1.618, la composición aurea, donde situaremos el dibujo en un tercio de la hoja. Empezaré haciendo los trazos de una forma libre, donde no importa mucho la técnica, es tener la libertad del trazo para componer. Voy a poner un trazo muy de sketch, muy de apunte arquitectónico. Voy jugando con el punto de fuga, para ya generar el espacio que voy a intervenir con la acuarela. En esta primera etapa es importante disfrutar de la libertad que nos brinde el sketch, sin preocuparnos de la precisión de la línea en cuanto a las aristas. Vamos generando los primeros trazos, donde encajaremos nuestros elementos, como ser personas, objetos. Este tipo de ejercicios demandan una alta capacidad creativa y una percepción de espacio amplia. Pues tiene como finalidad intencional producir y expresar las habilidades sensoriales, artístico-espaciales, a través de estas estrategias creativas. Por medio de esto, nosotros como personas contemplamos y admiramos el mundo en todos sus detalles, tanto físicos como espaciales. Vamos valorando un poco los planos, siguiendo las líneas de composición del punto de fuga. Daremos un poco de jerarquía, siguiendo los ejes de composición que nos trazamos. Estas líneas jerarquías, ya nos van marcando el espacio a intervenir. Ya voy generando los primeros elementos de vida que es, que en este caso son personas, que le da el carácter al elemento ya de espacio. Se puede percibir el espacio, la escala. Es este el espacio donde voy a intervenir con la pintura, jugar con claros y oscuros. Pero antes sigo demarcando el espacio a trabajar. Esta es una manera interesante de conocer y transformar de cierta forma la realidad, pues proponemos incentivar de cierta forma una producción artística a través del dibujo técnico, que favorece a las manifestaciones de nuestros pensamientos, sentimientos. Nos organiza las ideas, las formas, los colores, los sonidos intervienen. Ese movimiento que se desarrolla, el sentido artístico espacial. Nos permite expresar lo que queremos mostrar, lo que pasa con nuestra cabeza. Es un trabajo creativo que nutre mucho el alma. Vamos jerarquizando, como ya mencionaba, jugando con el claro oscuro y contrastándonos un poco el espacio. Las técnicas artísticas de expresión en arquitectura nos nutren, nos hacen capaces de diseñar trabajos creativos innovadores con un contenido de dibujo técnico y artístico altamente estético, muy bien compuesto. Ahora vamos a usar un poco la regla para generar estos trazos jerárquicos más intensos. Lo uso también como una especie de pincel. Siempre nos tenemos que valer los elementos convencionales para ejecutar la obra. En este caso, esta regla metálica me da una posibilidad de jugar con la línea muy precisamente. Es importante crear la propuesta con un estilo propio, usando diversas formas. La forma es importante. El estudio de la forma la podemos hallar en la naturaleza misma. El estudio de la biomímesis nos introduce a aquello, explorar qué está ocurriendo en la naturaleza. Ya la ciencia lo ha intervenido antes. Todo avance científico siempre ha sido basado en el estudio de la naturaleza, y hacer insectos, animales, vegetación. Vamos interviniendo con algunas sombras para jerarquizar el espacio. Y con el uso de la acuarela, el café me da un tono agrisado muy enriquecedor, de mucho deleite para la visión. Esa es la versatilidad que debemos tener también como seres creativos. No limitarnos a los materiales ya establecidos. ¿Por qué no también explorar un poco en los diversos materiales no convencionales? La mancha no es solamente un elemento que llega en el soporte y se queda así porque sí, por decirlo. Esta tiene un montón de información dentro de ella. Vamos a dar un poco de efectos con el atomizador para darle un poco más de naturalidad. Seguimos jugando con la línea. Como futuros arquitectos, tenemos que ser capaces de representar formas innovadoras y creativas a través de distintas técnicas de ilustración artística. El estudio de la forma, así también se sensibiliza a la percepción espacial en relación a nuestro entorno propio. Generar una arquitectura propia nacional, que se percuta no solo a nivel local, sino internacionalmente. Esa es la labor de la arquitectura y el arte, que van orientados para canalizar nuestro talento y desarrollar la comunicación interior nuestra y nos permite animar la vida emotiva, iluminar la inteligencia, guiar nuestros sentimientos hacia un gusto, hacia las formas puras de belleza, por un camino de norte ya establecido. Este aprendizaje tiene consecuencias cognitivas y nos preparan para la vida. En otras, el desarrollo de habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico y en general lo que denominamos el pensamiento holístico. Justamente lo que determinan los requerimientos de este siglo, del siglo XXI. Ser educado en este contexto significa utilizar símbolos, leer imágenes complejas, comunicarnos creativamente y pensar en soluciones antes no imaginadas. Esa es la virtud de la creatividad, cómo interactuamos con pasión en lo que es esta profesión, que es la arquitectura. Ya vamos dando los últimos toques, se puede percibir ya el espacio, la atmósfera. Cómo me ha ayudado el material no convencional, que en este caso es el café. Es importante mantener ese espíritu creativo, como cuando éramos niños, no perder esa capacidad de asombrarnos por todo, de disfrutar el día a día, de disfrutar la creación, de disfrutar nuestro paso por el mundo. Y ya tenemos más o menos el sketch ya terminado prácticamente. Bueno, agradecerles por su atención y será hasta otra.